Creo que la armería está ahí delante Coged armas, hay mucho bicho al que disparar No tenéis mucho tiempo, coged algunas armas y subí Yo se escribe por el camino Ok, God Seré directo, necesito unas cojas Y no abriré la barricada hasta que no las tenga ¡En marcha! Esas son mis condiciones Claro, ¿por qué no? Atentos que esto activará la alarma ¿Queréis moveros, amigos? No ¡Que alguien coja la coca! ¿Me estáis tocando las pelotas? ¡Payaso! Tengo el refresco, vamos Toma ya Me llevo las que pueda ¡Os cubiré, corred! Sacrificados si hace falta Mis cocas son indispensables Olvidaos del gordo, pero no de mi coca Sacrificados si hace falta Mis cocas son indispensables Olvas latas en la ranura Solo seis Me las acaba bien En fin Un trato es un trato Allá va Allá va la pisterna Salgamos de aquí ¡Gracias! Salgamos de aquí ¡Gracias! Salgamos de aquí